Vamos a explicar en este vídeo la utilización básica, no vamos a entrar todavía en mucho detalle de la utilización de las herramientas de línea de comando que nos proporciona Open Detail. Nosotros hemos configurado y hemos instalado el servicio, el paquete SlabD, pero hemos visto por ejemplo con un volcado con SlabCAD los objetos que tenía ese directorio, pero no hemos visto la forma de interactuar realmente utilizando el protocolo LDAP a través de la red o a través del socket unit. Se puede utilizar de ambas formas, pero lo vamos a hacer utilizando unas herramientas muy útiles que son las herramientas de línea de comando de Open LDAP que vamos a buscarlas, están en el comando, están en el paquete LDAP Utils. Este conjunto de herramientas lo que nos permiten es hacer búsquedas, hacer modificaciones, mover objetos dentro del árbol, todo tipo. Y entonces el aprender a manejar las herramientas de Open LDAP es algo esencial. Entonces lo que vamos a ver, he dividido la pantalla en dos porque lo que estoy es allí en la máquina de arriba, estoy en la máquina donde tengo configurado el servidor LDAP y voy a hacer una configuración o una consulta utilizando esta herramienta local, pero también voy a explicaros cómo se hace en una máquina remota que tenga acceso al servicio. Entonces lo que voy a hacer es instalar este paquete en las dos máquinas, y fijaros, este paquete, el mensaje que me sale abajo es irrelevante ahora mismo, simplemente porque necesito actualizar la máquina. Lo importante es este paquete LDAP Utils, voy a ver qué programas me trae, qué binarios proporciona, y simplemente viendo el contenido y filtrando por BIN, pues tengo ahí una serie de comandos, una serie de instrucciones que son las que yo voy a poder utilizar, para comparar, para borrar, para modificar, ya veremos eso que el RDN que significa, para ver lo del password, para hacer búsqueda. Pensar que de alguna manera el LDAP tiene cierta analogía, es realmente un tipo de base de datos, lo que pasa es que es una base de datos que no es una base de datos jerárquica, y por tanto nosotros lo podemos utilizar para hacer búsquedas, o nosotros lo podemos utilizar para hacer modificaciones. De hecho, en el caso del LDAP, y tal como está hecho el servicio con la idea para la información que busca, es que sea mucho más habitual buscar información en el LDAP que modificarla, ¿de acuerdo? No es así en la base de datos relacionales, que registran muchas modificaciones. En el caso del LDAP se dice una cosa que es write once, write thousand, ¿vale? Es decir que por cada vez que se escribe se leen mil veces, ¿no? Es decir, es una base de datos en el que no existe una simetría entre lectura y escritura, sino todo lo contrario, y precisamente está optimizada este tipo de base de datos para que sea muy fácilmente y muy rápido la obtención de información, mientras que la modificación no es tan rápida ni tan conveniente, ¿no? Entonces, bueno, pues esos programas que se han instalado en un sitio o en otro, pues yo tengo que aprender a manejarlos, ¿no? El uso de los clientes del LDAP inicialmente no es trivial, ¿vale? Entonces voy a explicaros aquí con una serie de ejemplos como podríamos, por ejemplo, hacer una búsqueda. Acordaros que tenemos un árbol definido con una base en esta máquina y entonces yo lo que voy a hacer es un LDAP search, ¿vale? Voy a hacer una búsqueda que sería el equivalente a una búsqueda en una base de datos relacional, ¿no? A un select, ¿vale? A un select en una query, quisiéramos en SQL, pues nosotros vamos a hacer un LDAP search, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer en el LDAP search inicialmente, ya lo veremos más adelante en el curso, va a ser una que no voy a utilizar propiamente un mecanismo de autenticación, ¿vale? Tengo que ponerle un menos X y le tengo que poner el nombre distintivo, ¿vale? El Distinguished Name del usuario admin, que ahora mismo es el único usuario que tengo en esa máquina, ¿de acuerdo? Entonces, le tengo que poner toda la reta y la completa del nombre distintivo de ese usuario, DC igual a, acordaros que es como se llama la máquina, LDAP test, DC igual a Gonzalo Nazareno, ya estoy arrepintiendo de haber cogido ese nombre, DC igual a RG, ¿vale? Y aquí, a continuación, pues podría yo poner el parámetro que busco. No lo voy a dejar con ningún parámetro y le voy a poner en "-w", para que me pregunte, ¿vale? No de forma, para no ponerlo en claro, sino que me pregunte él por la contraseña del usuario admin que le estoy pasando, ¿vale? Yo le pongo la contraseña y él me va a mostrar eso, es decir, se ha conectado al servidor de LDAP, pero sin embargo, no me devuelve información. ¿Por qué no me devuelve información? Porque yo no le estoy diciendo el nombre de la base, el nombre del árbol que quiero que me busque, porque podría tener más de uno, ¿de acuerdo? Entonces yo le he dicho simplemente que me conecto como admin, pero no le he dicho el que me tiene que devolver, ¿no? Y entonces, él si se ha conectado por defecto, ese parámetro si lo ha hecho se ha conectado por defecto a localhost, pero yo no le he especificado la base que quiero que busque. Y entonces la base tengo que especificarle, que es dc igual a LDAPTEST, dc igual a Gonzalo Nazareno, dc igual a ORG. Ahora, ORG. Y si los parámetros están bien, y no me equivoco con la contraseña, ahora sí efectivamente veis que me muestra los dos objetos que tiene ese árbol. Pero ahora hay una diferencia. Yo con SlapCut lo que hago es como root, desde la máquina donde tengo definido el servidor LDAP, lo que hago es que, digamos, vuelco el contenido en formato LDIF, pero lo vuelco en bruto, digamos, mientras que aquí no. Aquí estoy interactuando con el servidor a través de puerto 389 y yo estoy haciendo una consulta, el servidor la está procesando y me la está devolviendo como se la devolvería a cualquier cliente. Evidentemente me la devuelve con las características, digamos, de permisos que tenga yo como usuario admin, puesto que le he puesto las credenciales, pero me está devolviendo esa información como lo devolvería desde cualquier otra máquina. De hecho, eso es lo que vamos a comprobar arriba. Tengo que hacer una pequeña modificación antes. Voy a hacer brevemente porque tengo que permitir que se hagan consultas al puerto 389 desde el exterior porque es una máquina que tengo externamente. Entonces en un momento voy a permitir las consultas, pero mientras voy a escribirla... Bueno, sería utilizar la misma línea, ¿no? Que aquí, pero la diferencia es que aquí sí sería necesario, además de todo esto, sí sería necesario especificar la dirección de la máquina. ¿Vale? Entonces, mientras estoy abriéndolo del puerto... Lo que estoy configurando es que la máquina permita hacer consultas al puerto 389. Lo que voy a especificar aquí con el edad, lo voy a mirar arriba para no quitar el... ¿Vale? Y seguimos con el... Con la página del mal. ¿Vale? Es la dirección del host. ¿Vale? Que por defecto el host se define como localhost. Claro, si yo hiciera eso en la máquina esta de aquí abajo, me pediría la contraseña y claro, me diría que no puede contactar con el servidor. Es decir, no puede contactar con el servidor porque está buscándolo en mi máquina. En mi máquina no hay ningún servidor de DAP. El servidor de DAP está en aquella máquina remota, ¿no? Entonces lo que tengo que poner es menos h y ponerle la dirección. En este caso es la 201. ¿Vale? Si ahora le repito la contraseña, obtengo exactamente la misma información arriba que abajo. ¿Veis? Es decir, la única diferencia entre uno y otro es que en uno no tengo que definir el host porque está en localhost y lo encuentra y en el otro sí le tengo que poner la dirección remota. ¿Vale? Y de esta manera, pues yo podría hacer un LDAP y luego, pues, de una forma similar podría ser un LDAP ADD o un LDAP Modify o lo que sea de otros parámetros que iremos viendo. Pero antes de continuar y ya terminando este vídeo, estamos haciendo una serie de vídeos cortos, sí sería muy conveniente en la máquina que vayáis a utilizar, si la vayáis a utilizar, esa máquina, al menos en la máquina donde tenéis el LDAP, es definir estos parámetros que estamos poniendo, se pueden definir en el fichero aquí, este es el LDAP, el LDAP.com, para que los utilice por defecto. Es decir, yo lo que le puedo poner aquí, de manera explícita, una base donde se tiene que conectar y podría modificarle también la URI si fuera necesario, en este caso no va a ser necesario, pero podría ponerse, lo puedo poner como URI, le puedo poner LDAP dos puntos barra barra, localhost, es lo que está haciendo ahora mismo, ¿vale? y luego cuando veremos que si yo lo modifico esto para poder utilizar por ejemplo el edad s o para utilizar otros protocolos pues podría meterle esos parámetros aquí de hecho si quisierais meterle más parámetros en un determinado momento voy a decir que sí si quisierais meterle más parámetros pues es cuestión de hacer un edad man del edad conf ¿vale? y yo estoy todo el rato con el problema, el problema es que esta máquina no tiene el man, no es el problema que no tenga la página del manual es igual, ahora mismo digamos no me voy a poner a instalarlo ¿vale? es una máquina que he creado ahora mismo y muchas veces salen los comandos y los ves y no lo estás leyendo ¿no? vale, entonces podríais ver en esa página del manual si queréis lo instaláis el resto de parámetros de configuración pero yo lo que quería enseñaros es que configurando adecuadamente este cliente y es importante y además cuando cuando hagáis más configuraciones más complejas es muy importante que ese cliente esté bien configurado por ejemplo nos podríamos ahorrar en este caso ya poner la base ¿por qué? porque la base la vale de ese fichero de configuración y entonces cuando ahora hagamos la conexión pues se va a conectar correctamente al árbol con la base definida en el fichero de configuración del cliente exactamente lo mismo podría ser en la máquina de abajo en la máquina mía aunque mi máquina no la voy a utilizar solo contra ese servidor LDAB sino que lo puedo utilizar y de hecho lo utilizo con otros ¿no? entonces no voy a configurar eso ¿vale? en este caso no voy a configurar eso en la máquina otra porque precisamente por eso porque se puede conectar a diferentes servidores LDAB o ¿vale? LDAB LDAB Gracias por ver el video.